Cancún, InfoCrow. Guión a autoridades municipales afinan detalles de lo que será un histórico desfile militar, en el que por primera ocasión se espera la asistencia del jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de México. En conferencia de prensa, la presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, anunció que este martes 9 de octubre arribará el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para la inauguración las instalaciones del Fatayón, de la policía militar, llamada Ciudad Militar, por lo que además se hará un desfile militar, y ocasionará el cierre de calles de forma parcial y total de la avenida Tulum. De confirmarse la asistencia del mandatario mexicano al desfile sería la primera ocasión en los 47 años de existencia de Cancún, que encabeza una ceremonia de este tipo en la principal avenida de la ciudad. En un comunicado, el gobierno municipal precisó que con motivo del magno desfile militar que se llevará a cabo este martes 9 de octubre a partir de las 9 horas, el ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la dirección de tránsito municipal, previene a la ciudadanía en general ante el cierre de importantes avenidas, de manera parcial hoy a partir de las 22 horas, y en ambos carriles de un tramo de la avenida Tulum. Se indicó que el cierre será de manera parcial en la avenida Tulum desde la glorieta El Ceviche a la glorieta de la historia de México, en ese sentido, a razón de que el contingente recorrerá diversos puntos de la ciudad. Asimismo, el operativo contempla para este martes 9 de octubre el cierre vial en ambos carriles de la avenida Tulum en punto de las 8 horas desde la avenida Coba hasta la avenida López Portillo, por lo que se sugiere como vías alternas las avenidas Bonampak y Nader. De igual manera, se indicó que la dirección de tránsito a efecto de mantener la seguridad de participantes y población en general, contarán con 35 elementos, 5 patrullas y 10 motos trabajando para agilizar el flujo vial. Por su parte, la Dirección de Protección Civil Municipal informó que debido a los 3.000 estudiantes que se esperan que participen en dicho desfile se han realizado múltiples verificaciones, y puesto a 10 elementos de la dependencia a disposición y dos ambulancias. Finalmente, se indicó que la reapertura a la circulación será a las 10 de la mañana, por lo que se hace un llamado a la población a tomar vías alternas para evitar retrasos en sus traslados.